¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un video muy distinto a este canal. En primer lugar, quiero que dejen muchos, muchos likes por este video súper, súper, súper distinto que les traigo. Y también este video es con Lenay, así que tienen el canal de ella en la descripción. Pasen a ver que también subió un nuevo video conmigo haciendo algo parecido a lo que vamos a hacer ahora. Pero ustedes van a decir, ¿por qué está subiendo este video a este canal y no a Lina Vallejos o a Lina Vlogs? Justamente lo grabé con Lenay y me pareció muy divertido que todos pudieran verlo. Así que dije, vamos a subirlo acá. Y si quieren ver más videos que tengan que ver con mi vida personal o de comedia, vayan a mis otros canales que los tienen en la descripción. Así que bueno chicos, como les dije, estamos acá con Lenay. ¡Hola! ¡Hola! En su canal van a encontrar otro video en el que yo le enseño frases argentinas típicas. Así que vayan a su canal, déjenle muchos corazones por cómo habla en argentino. Y hoy ella nos va a enseñar frases chistosas. O sea, quiero ver qué es lo que me vas a enseñar. Así que te dejo libertad de enseñarme. Bueno, soy Maestro Lode. ¡Hola! Vamos a enseñar a Lina hoy frases en inglés. Bueno, básicamente creo que cada país tiene sus propias frases y dichos y si están escuchándolo no tiene sentido para nada si no entienden qué significa. Si eso tiene sentido, como tal vez significa otra cosa, pero en ese país tiene otro significado. Por ejemplo, en español, como creo que por todos los lugares que hablan español se dice, ¿me tomas el pelo? Eso significa como, ¿estás tomándome del pelo o algo así? Sí. Ok, perfecto. Voy a enseñarte algunas frases así en inglés. Y tú necesitas adivinar qué significa. No voy a decirte como al principio. ¿Qué? Ok. Bien, perfecto. Ahí ya vieron que estaba usando el español argentino diciendo estrellas en vez de estre... Así que bueno, a ver. Vamos con la frase, a ver qué tanto puedo adivinarla. Yo dejé caer los frijoles. Para, ¿cómo es en inglés? Spill the beans. I spilled the beans. O sea, si alguien deja caer los frijoles, ¿qué significa? No es que tal vez alguien dejó caer frijoles de verdad, pero en otro lado, si dejan caer frijoles significa totalmente otra cosa. ¿Qué piensas? Es dejar caer los frijoles. A mí me suena que es una cosa que estoy inventando totalmente en mi cabeza ahora, que es como dejar caer una idea. Pero nada que ver con eso. Casi. Yo tengo tres estrellas, por eso diría. ¿Y qué es? Es como por accidente dices algo que tal vez prometiste que no ibas a decir. Ah, mira, claro. Es como cuando se te escape ese secreto y decís un... bueno. No tendría que haberlo dicho. Dejaste caer los frijoles y digas un secreto que no deberías haber dicho. Sí. ¿Por qué eso era muy cerca? Ok, bueno. Aproxima. Mi corazón está en mi boca. ¿Cómo es en inglés? A ver, que quiero escucharla también en su idioma original. Heart in my mouth. Como, my heart is in my mouth. Y el sentimiento o no, tal vez eso es una pista demasiado grande. Yo puedo mostrarte la emoción cuando lo digo, pero termino. Quiero que adivines. A ver. Siento, o sea, yo lo que siento es como, lo que pienso, es que, ¿viste esa sensación cuando como que te late la garganta por los nervios? O algo así me suena. Ah, sí, eso es muy cerca también. ¡Ay, qué era! Creo que tal vez es lo mismo, es como si estás muy, muy, si tienes mucha ansiedad o tienes mucho miedo. Ah, mira. Claro, bueno, para hacer una referencia a lo que hicimos en el otro video que lo tienen en el canal de ella, así que vayan a verlo, es como cuando estás cagada hasta las patas y sentís el corazón en el canal. ¡Cuando estás cagada hasta las patas! Exacto. ¡Ay, la próxima! Vamos. Eso fue un pedazo de pastel. Eso fue un pedazo de pastel. Ah, y esta la estudié. Cuando lees la estudié, pero no me acuerdo lo que es. No me acuerdo lo que es. Sí, fue un pedazo de pastel. Ah, y esa la estudié, pero no me acuerdo lo que es. Clases de inglés. Vengan a mí. ¿Dónde están? ¿Por qué me lo olvidé? Me siento como, ¿viste cuando tenés los auriculares y estás en un concurso de preguntas y respuestas? Y es tic-tac, tic-tac y la respuesta. ¿Qué es algo chiquito? ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Que es algo chiquito? No. ¿Que es algo chiquito? No, no. ¿Qué significa eso? Chico. Pequeño. No, no. No, casi. No. Casi, no. La verdad que no. No, es... Ok, te doy una pista. Yo uso en un escenario, ok, yo acabo de hacer algo, como una tarea, yo acabo de hacer algo, y mi reacción de hacer una cosa es que esto fue un pedazo de pastel. Como hacerlo era un pedazo de pastel. ¡Ay, que es algo fácil! Sí, 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 sí. ¿Clases de inglés? ¿Dónde estaban? Las estaban necesitando. Sí, lo hiciste, entonces, dos estrellas. Bueno, bien. Van más aprobadas que desaprobadas, así que está bien. No sabes qué estrellas, porque adivinaste. Con mucha, mucha ayuda. No sabes ni una pista, pero adivinaste exactamente. Con mucha, mucha ayuda, pero lo logré. A ver, va. Ayuda. Ah, va, ok. Este es un dicho que es, yo soy tan frío como un pepino. Eso es un... ¿Cómo es en inglés? A ver. Cool as a cucumber. ¿Y por qué los pepinos son fríos? No sé, es como una expresión como, soy... I'm as cool as a cucumber. Soy tan frío como un pepino. Me da gracia, porque lo único que me imagino es un pepino en la heladera, porque de por sí no es frío, pero... ¿Un pepino qué? ¿Qué imaginas? Me imagino un pepino en la heladera. ¡Oh, sí! En la nevera, digamos. ¿Imaginas este, sí, como un pepino así, acostado en el sol, como estoy muy... Tengo frío como un pepino? ¿Quieres saber qué es? ¿Qué? Sí, porque eso no lo voy a sacar nunca. Eso es como... Estoy muy calmado. Estoy muy... Sin problemas. Estoy tan... Y también ni idea por qué este significa este. Estoy... Tengo tanto frío como un pepino. ¿Es como estar relajado? Sí, sí, eso. Está relajado. No sé por qué, pero si eres como un pepino con mucho frío, eres muy relajada. Eso es chistosísimo. Sí, es chistoso porque cuando yo estoy buscando esas frases, yo sé las frases, las frases y a veces yo las uso, pero no pienso que sean tan chistosos. Y ahora que estoy enseñándolos, estoy como, oh, sí, son muy extraños. Ok. ¿Por qué dije esto toda mi vida y no me di cuenta de lo chistoso que... Última? A ver. A ver. A ver. Ok. Este dicho es... Si yo digo a alguien o a ti, yo digo, wow, sujeta tus caballos. No sé, se me imaginan un montón de cosas, pero ninguna buena. O sea... ¿Qué me imaginas? Ven que te sujeto los caballos. No, no sé, no se me ocurre nada. O sea, no se me ocurre nada que puedo decir en una conversación normal. Ni idea qué... No, sujeta los caballos, ¿no? Sujeta tus caballos. ¿Qué es? ¿Quieres una pista? A ver, sí. Ok. Si tú estás hablando y hablando y hablando y hablando, you say, wow, 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 sujeta tus caballos. Sujeta tus caballos. Es como un, eh, para un poco. Es como decir eso. Sí, sí, sí. Es como, oh, hold your horses, no tan rápido. Como, tal vez necesito decir algo más, tal vez debes hacer algo diferente, como, no tan rápido, estás demasiado emocionada, necesitas sujetar tus caballos. Ay, me muero. ¿Por qué sujetar los caballos? No tengo ni idea. Ni yo tampoco. Igual la mejor es la del, no me sale en español, la del pepino. Estoy tan frío como un pepino. Oh, y te puedo dar cinco estrellas. Indivinaste eso. Ah, es verdad. Bueno, con una gran ayuda, con una gran ayuda. Cinco estrellas, Lina. Cinco. Sí, aprobé el examen de, el examen de frases chistosas en inglés. Sí, aprobaste. Tienes un A. Bien. ¿Has hecho un A? Sí. Ok, bueno. Es que sí, un A. Un A plus. A plus. No, sí, A más. A más. Ah, menos. ¿Broma? Sí. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ser hoy mi profesora de inglés y por recordarme que tengo que volver a apuntarme a clases. De nada. Anytime. Así que, bueno, chicos, hasta acá lo vamos a despedir a Lenay. Muchísimas gracias y besitos para vos. Besitos. Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Recuerden que tienen el canal de ella en la descripción y también el video que grabamos juntas. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Y recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Lina Blaus y Lina Vallejos. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!